I am so cool with my fashion team clips taking my knee rolls down All the boys say wow wow girls in the back say wow wow into the party call me Dandy Candy cause I'm hot Mendejo Me acuerdo como jugaba Rich y yo me la pasaba a viajando a este Me invitaba a que barrio Yo nunca jugué con Tengon Rich Chingos de invitaciones, chingos de invitaciones No estas mentiras No wey ni te conocía wey ni siquiera te aceptabamos Y le solicitó decir así de man no si este bueno se cagó En la historia ni jugaba, nada más esperaba que me conectara para que le llevara siempre a la partida wey Wey tu me enviabas mensajes en mi celular wey Vamos a jugar este wey porque no tienes amigos yo era tu único amigo Nunca, nunca te mandé Es cierto wey, es cierto wey para jugar custom Nunca wey No tenías amigos, nada más te las yo No te faltaba Nunca lo haces Ah dale, foto o fake papá Me mandaba las bichas invitaciones de juego y soltitudes wey hasta que se las acepté y dije ah porque era mentiroso No me acuerdo, nos peleamos Me borró Y dice, eso le cuenta a todos Que iba y yo seguro yo era el que la invitaba y no, no, era el que me invitaba Tu me buscabas wey, no manas Me tiraste wey, yo te borraba wey una borradita wey porque te merecías una borradita wey Y luego me mandaba la solicitud otra vez wey A Simón, Simón Yo no le digaba a nadie Nada más porque en este... Es que no es cierto wey, en ese tiempo nada más porque no usaba tanto Facebook, si no le tomaba foto y te subía Por puto A ti, a Gambino, a Camargo los enseñe a jugar Ah, Simón Lo saqué del basurero ustedes No agradece, ni un pucho mal agradecido Kike, ayúdame en 4v4 Ahí va Kike imbécil, lo cargaba siempre en 4v4 Tiras A la puta wey Es sagrada, fuiste tú así No mames, yo la tiré hasta P wey Ya, no van a matar Ya, te culiando No wey, ya, wey No sé quién estaba P1 wey Me volteo Va wey, que en rojo Oye, estos wey me están violando También, también P2, ahí vas a morir P2 ya tienen el puto fuel wey Están en P2 todos Uy, aquí está conmigo Mira esa granada wey Va wey, va wey, entra Kero, va wey Abajo azul wey, abajo azul wey Tengo la espada P1, 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 P1 Muertos, no los necesito Abajo azul, abajo azul Wancho, abajo azul Tengo los dobles En Kero 1, Kero 1 Ah, están jugando inspección Jugando inspección Ojo de rojo wey P1, P1 Rojo, rojo Lleva dos tiros P1 wey, P1 wey Sí, P1 Come, tipi, come Wancho, te bajo de azul Ole, gringo Ole, papa Guardos one Ah, si lo cogí, soy una verga P1, Timmy, matale wey que no se mueve Que p%& $$%& Que? Ahí lo dejo Chis wey Deja que no... Deja que resaltar la Si, wey Deja que resaltare wey Deja que resaltarre wey OOO Oh To puti Como 10 en una party y dice el queimo, el queimo No me imagino No me imagino como le empezaron a molestar al pobre chamacho No mames Cuanta roja Está en P1 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 Estaba a culear No mames Cálmala papi Ay wey, este wey que se crea van dos veces se me perfechea Que pedo Que se crea Jajaja Card 1, Card 2, Card 2 Uh, tantos aquí en Card 2, Card 2 A huevo Tienen Card 2, van 2 Abajo de rojo va otro Al wey Otro, otro, otro A huevo A huevo A huevo A huevo Oh Scoti No es el raton Ahí viene el rata, ahí viene el rata A la madre de la anadita No mames, no mames, no me he ni idea Pueblo, Pueblo Estás con la infección, eh, pinche, que quédate bien Está bien chido este, es como un glitch, güey Cuando vas corriendo, para que no sepas qué traes, y ya nada más cambias rápido y tiras el cachazo, güey Y lo matas bien rápido Ay, me mataste a mí, tiene... Vamos Ya salió Camu, ya salió Camu, ya salió, acaba de salir Camu No, no se agarró nada Mames, güey Tienes también Ah, te mamaste Puta madre Ven para acá, hijo de tu puta madre, güey A la madre No te moriste ¡Venta la madre! ¡Qué hueva, güey! No, güey Las dos leíces a ir a las patas, güey Es que es mi habilidad, idiota, no sabes Colección culera, cabe de la gente que me duele ¡Están con un short en la gente que está aquí! ¡Tame, tome, tome, tome! ¡Hay tres, tome! ¡Pira, ala! ¡Perfecto, correcto, lo entiendo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Granaditas! ¡Lap! ¡Que hueva! ¡Granaditas! ¡Rápido! ¡Granaditas! 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 No sé de qué foto, pero me muestran ¡Vamos a caer balas! ¡Puto! ¡No, sola! ¡No! ¡Sola! ¡No, sola es una nalga! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Si! ¡Se me acabaron las balas! ¡Que huevos! ¡Ah, tía! ¡Que asco, aste! ¡No, mamá! ¡Me persinaste, güey! ¡Tenía tormenta! ¡Lo persinaste, puto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¡Bandera roja! ¡No, mira! ¡Se vio bien culero! También juegas en sensibilidad 1 Ahora sí, puto, ven. ¡Perfecteame, pendejo! ¡Tami! 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 ¡Tami la roja! ¡Y abajo la roja! ¡Y abajo la roja! ¡Contigo, aste! ¡Va, güey! ¡Atrás de ti, va, güey! ¡Te lo dejo! ¡Come! ¡Que asco, aste! ¡Que asco, aste! ¡Que asco, aste! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Que asco! ¡Jajaja! Porque pensé que, como digo que venía atrás de mí y me dijeron, me tiro porque sino este huevo va a correr Te he cogido como quiera, güey ¡Te he cogido como quiera, güey! Julián ¡Aaah! Aaaaaaah, me subió 20 ¡Suscríbete!